Nosotros estamos agradecidos con el municipio porque siempre nos hace participar y bueno, sí, nosotros vamos a trabajar como siempre lo hacemos, colaborando con el municipio y más en estos casos que es muy fundamental, muy necesario. Decíamos que esto necesita el compromiso de todos, de toda la comunidad porque todos debemos aportar, todos debemos colaborar para evitar que la enfermedad se propague, que este mosquito llegue. Sí, nosotros sí, nosotros vamos a conversar también con todos los vecinos, folletería, todo eso por medio que le vamos a entregar y bueno, así trabajaremos para evitar esto. ¿El centro vecinal viene funcionando hace ya bastante tiempo? Sí, el centro vecinal Domingo Faustino Sarmiento es una institución que tiene muchos años pero muchos años también estuvo a Céfala. Bueno, hace cinco años que estamos trabajando nosotros, lo hemos convertido en un basural, pasó a ser una institución activa y bueno, estamos trabajando con toda la comisión directiva que es la que nos sostiene y más que todo los vecinos. Ahora, es bueno que el centro vecinal funcione porque ustedes están en contacto con los vecinos, saben de las necesidades, se propician estos espacios. Sí, todos los vecinos saben las necesidades, nosotros sabemos las necesidades, por supuesto, de las necesidades de la gente y tratamos de solucionarlo en lo que más podemos, gestionando ante las autoridades que correspondan. ¿Han tenido respuesta en los trámites que ustedes han realizado ante diferentes organismos, en casos puntuales que por ahí tienen que ver con estas necesidades? Sí, nosotros tenemos que agradecer al municipio y a todas las autoridades porque siempre nos dan una respuesta, siempre nos ayudan, por eso la institución sigue adelante también. Nosotros a través que ya ahora en marzo inician las actividades para niños, jóvenes y adultos, tenemos varias actividades que son apoyo escolar que ya comenzó para los chicos que están por rendir ahora y bueno, ya están ellos, ya tenemos en el turno mañana y en el turno tarde. Próximamente también ya van a comenzar las inclusiones de cotillón y bueno, y así tantas actividades, fútbol que lo tenemos desde enero, nosotros no hemos cerrado, los chiquitos van a jugar en la canchita, sí, que siempre hay muchísimas actividades, ahí en el centro vecinal tenemos también gimnasia para adulto mayor, para todas las edades. ¡Gracias!